hola qué tal yo soy pecoranera ha sido un tiempo desde la última vez que hago un vídeo como éste como tres meses así que ahí hay bastante de lo que hablar pero si esto es más que nada pues yo hablando de manga así que no me cuesta mucho editarlo lo que voy a estar haciendo por el momento ya que con universidad y tal no no voy a tener mucho tiempo libre pero quería aprovechar ya que pasó bastante tiempo para poner al día esta serie de manga logs en el que prácticamente hablo del manga que he estado leyendo y como ven como ha sido tanto tiempo desde la última vez que hice un vídeo bueno he leído algo en el tiempo que he tenido entonces pues nada si si llego a decir algún spoiler creo que lo voy a guardar para el final así que yo doy una ya voy a tratar de dar una como una advertencia no pero igual ustedes van a ver las series que estoy cubriendo y si las han leído si las quieren leer pues ya están advertidos de que los voy a voy a tratar sobre ellas para tratar de hablar bastante generalmente voy a empezar por acá pues finalmente me puse a tratar de ponerme a terminar 20 century boys que lo había dejado por el 17 y luego compré el resto pero no lo seguí pues pero bueno en este tiempo lo sé lo decidí terminar de una vez porque ya me faltaba poco como ven no tengo el 22 me di cuenta un poco no sé me debí haber dado cuenta que me faltaba el 22 pero no sé se me chispó tío el tema es que bueno queda en el 21 ya prácticamente sólo me falta el 22 y el prólogo que es 21 century boys 1 y 2 así que son tres volúmenes de estos bastante chicos de panini clásico de panini méxico media marienta con una cubierta medio rara pero bueno está interesante no creo que no va a ser de mis favoritos como el de muchos yo sé que 20 20 century boys es el según algunos puede ser una obra maestra es de naoki orazawa el autor de monster y muchos mangas muy muy de culto pero realmente creo que no es mi no es para mí este manga realmente no no es que no sea no es que no lo haya disfrutado que lo vea mal pero no no lo tengo a la no llega a las expectativas que tenía para este manga realmente siento que hay algunas partes más flojas para mí pero pero bueno en fin lo que estaba leyendo en esta parte era ya prácticamente el final el endgame por así decirlo ya amigo prácticamente está a punto de terminar todo su plan después de todo lo que ha hecho prácticamente ya ganó como tres veces pero este es el juego final así que los buenos tienen que ganar esta vez sí o sí bueno ni más ni menos que está en la se juega el futuro de la humanidad pues porque si no se extingue no si amigo gana la humanidad se extingue prácticamente entonces eso estas son las portadas 19 20 y 21 faltaría la 22 ahí está el misterio de quién es el amigo porque ya habíamos resuelto del amigo quién era se me olvidó el nombre del personaje pero ya sabíamos quién era el amigo pues original por así decirlo pero ahora está el misterio porque ese original obviamente spoilers pero bueno si si te lo lees te sabes lo que lo que estoy evitando decir pero ahora no sabemos quién es el que está actualmente haciendo las veces de amigo no y bueno es un misterio que como que está ahí todavía no lo resuelven he escuchado que como que queda así pues pero bueno vamos a pasar al siguiente alita pues yo ya he hecho un vídeo pues cogiendo el volumen 1 y bueno me puse a leer ya los siguientes ya he recuperado el ritmo por así decirlo ya voy por el volumen 4 muy interesante muy muy pretty a mí me encanta el cyberpunk y esto definitivamente es una obra fundamental del manga cyberpunk ni de cerca de mi favorita en ese sentido porque Blame está muy por encima para mí la verdad muy difícilmente algo alcanzar en el nivel en el que tengo a personalmente a Blame lo más cercano que yo sé que podría quitarle ese puesto sería otra obra de Suto Munihei así que pues pero ustedes díganme en los comentarios que los voy a leer qué obras de cyberpunk me recomiendan a ver si puedo leer algo así que ya saben me gusta Blame pues algo de ese estilo sobre todo no pero ya vamos a ver qué también leí otras cosas de cyberpunk que me gustaron más incluso que Alita pero Alita es muy entretenido la verdad se lee súper rápido se lee muy bien el arte como ven las portadas son impresionantes no pero el arte es bueno realmente hay que reconocer que el arte es muy bueno pero lamento decirlo creo que ya lo había mencionado antes con el primer volumen pero no es el estilo de de arte que yo prefiero pues me gusta un poco más realista o un poco más no sé un poco más serio este se ve un poquito caricaturesco bueno también que es como de la época no a veces sabe ser serio no el estilo del arte del dibujo pero no sé se ve un poco como ya digo no es muy realista hacen cosas raras hay cyborgs muy extraños que tienen una forma bastante bueno se entiende pero me gusta más cuando 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 es algo más creíble no pero bueno hace hace muy bien el trabajo la obra es muy buena yo la recomiendo pues pero ese es su punto débil para mí el arte realmente a pesar de que tiene muy buenos planos y la verdad que hay personajes que si me gustan como se ven bueno alita obviamente estoy hablando de alita es un personaje demasiado bien diseñado pero no sé siento que no me gusta como están dibujados otros y bueno eso es todo realmente lo que le puedo criticar pero la obra es muy buena la historia está muy interesante con Salem finalmente estamos viendo que está pasando ahí arriba un poco ahora alita es como un agente de Salem y básicamente no sé si esto es un spoiler pero está tratando de rescatar a Idoba va básicamente pero bueno creo que ese es suficiente por alita por ahora ya lo seguiré leyendo como ven todavía no termino el volumen 4 estoy creo que empezando todavía si ahí empezando el volumen 4 realmente quiero ver hacia dónde va esto y luego tenemos Made in Abbey 6 apenas lo estoy empezando así que no puedo decir mucho pero básicamente es lo que viene después de la película no así que finalmente estoy viendo algo original más allá de la película de Bonderville y el Idofront y todo eso muy bueno como siempre Made in Abbey aquí tenemos One Punch Man 12 que no lo había leído ahora finalmente lo leí no porque leí el 13 y el 14 pero no leí este esto es todavía está en el anime así que es el torneo principalmente el torneo donde pelea Saitama y todo eso es The Demons bueno básicamente lo estoy empezando lo compré hace poquito es el 8 finalmente llegó aquí a Panamá pues y como siempre quiere Inyozano es tremenda esta obra bastante post moderna hablando de la sociedad japonesa más que nada pero que igual la podemos ver algo de lo que lo que habla sobre la si es cierto para la sociedad japonesa también puede ser cierto para nuestras sociedades occidentales en muchos casos porque pues están viviendo la misma época que nosotros actualmente pero si Inyozano realmente le escribe mucho a su público japonés que puede que no nos llegue a nosotros o no nos sintamos tan identificados con una que otra cosa es muy específico a su cultura a su sociedad pero no deja de ser muy interesante en general pero si el volumen 8 como ven no me di cuenta al principio pero si se dan cuenta Inyozano hace esto cuando son un cuando es una un recuerdo un flashback por así decirlo pone las hojas en negro como ven todo el volumen es prácticamente un flashback así que definitivamente que quiero leerlo quiero terminar de leer fire punch como ya había hablado en lo mencioné un par de veces por ahí lo terminé finalmente son 8 volúmenes este es el 7 y este es el 8 y bueno ya hable un poco de eso pero quiero hablar de toda la serie eventualmente así que en algún momento le haré un vídeo o algo así como el que le hice a Pum Pum algún día porque ahora estoy bastante ocupado pero si para eso lo voy a releer se lee súper rápido realmente así que no toma mucho tiempo leerlo y la verdad me gustó el final hay mucha gente que no le gusta el final a mí a mí sí me gustó la serie es muy buena y el final no sé si pudo haber sido mejor yo me sentí bastante satisfecho con el final realmente entiendo que puede ser un poco anticlimático para una que otra persona pero a mí sí me gustó y para la la pedazora que es realmente la verdad que no me pareció que la daño ni nada así que yo sí la recomendaría bastante y bueno finalmente creo que al final del vídeo voy a hablar un poco de eso así que voy a voy a dar un voy a avisar que voy a hablar de spoilers del final finalmente terminé Ghost in the Shell la verdad que es uno de los mangas que más me ha demorado a leer no sé realmente se me ha hecho bastante pesado en cuanto al texto y aún así la quiero volver a leer porque creo que así se entender la podré entender mejor porque hay veces que sentía que no estaba entendiendo lo que estaba pasando pero es muy interesante de todas formas cuando cuando le agarro el ritmo pues y la leía bastante pero es una hora que la sentí pesada pues yo yo en lo personal la sentí un poquito pesada y me demoró como ya ven la compré hace bastante tiempo y hasta ahora es que la terminó hasta hace poco pero pero la verdad está muy interesante es como más que más que un manga como una historia es como un plot es realmente una serie de exposición de conceptos de ciencia ficción del autor pues que el autor se nota mucho por las notas que hace pues que ha leído bastante y de estos temas no y que es prácticamente un un otaku de esas de estas cosas pues le está obsesionado con con este tipo de temas de cyborgs y y todo lo que podría conllevar no y sus ramificaciones y todo eso e incluso te te recomienda lecturas de diferentes libros y y te da los precios en yenes obviamente de cómo sería en Japón cuánto costarían en Japón los libros de donde él saca una que otra información y las lecturas que recomienda pero sí como como seguramente ya han escuchado cada capítulo es una historia autoconclusiva al final sí hay como dos o tres capítulos contando el una especie de epílogo bastante corto una conclusión básicamente unas cuantas páginas que sí son más como una una sola historia pues porque es sobre el titiritero y todo esto que es lo que lleva a la conclusión del tomo este pero si cada cada capítulo la mayoría del tomo son historias autoconcluyentes pues con su todo su plot y su solución al final del capítulo y el siguiente capítulos se se presenta años después o mucho tiempo después cuestión que como que vas viendo vistazos pues por y no te enteras de todo lo que pasa en las vidas de los personajes pues los ves por un capítulo y y el siguiente capítulo tiene un están en otra relación o ya no la tienen y así y es como un vistazo corto cada capítulo pues a las vidas de estos personajes pues que yo siento que no los llegas a conocer muy bien llegas a conocer al director este de la sección donde trabaja la personaje principal y a Bato que es el otro como este que es como el segundo más importante después de Katsuragi la principal pero si no sé en ese sentido es un poco raro un poco extraña esta lectura pues comparado con otros mangas más tradicionales se puede decir pero si otra vez pues fundamental para el cyberpunk este manga este decían de omnipreses argentino así que es un poquito argentino el el la traducción pues el dialecto por así decirlo el dialecto argentino pero bueno eso es todo por Ghost in the Shell y bueno voy a hablar ahora sobre el final de Fire Punch que es una obra bastante interesante realmente para ser tan corta trata muchos temas muy bien ese siento que el personaje principal el... como se llama el autor sabe de lo que habla pues de las cosas que que escribe pues pienso que tuvo que haber experimentado por lo menos una piedra en el riñón o algo así para para describir también cómo se sienten los personajes pues durante todo todas las cosas que les pasan las torturas y las no sé una cosa tan exagerada no pero que a la vez como que refleja la vida real no al final pues Son crea una se vuelve como el líder de esta secta religiosa que Agni es Fire Punch es una especie de dios cuando sabemos la historia real de Agni pero Son está convencido pues de que de que es su dios y luego cuando lo ve que es como Fire Punch y ve que no es Agni y... no sé como que reconoce que no es la misma persona el mismo Agni dice que no soy Agni soy Fire Punch ¿no? y vemos que tiene esa personalidad dividida el tema es que por lo que entiendo al final Son es lo que le dicen un humano evolucionado pues al igual que Luna solo que Son nunca se dio cuenta pues eh... Luna y y la otra la bruja de hielo que realmente no era la bruja de hielo sino la que tenía una ramita en el ojo eh... sino que era otra humana evolucionada ¿no? y por consiguiente estamos... podemos decir o como se llama podemos concluir que la hermana de Agni también era una una humana evolucionada ¿no? porque... por lo visto eran todos iguales todos los... todos ellos eran iguales y ellos son capaces de eh... utilizar todos los... todas las bendiciones ¿no? que hay por la atmósfera que son básicamente tecnología en la atmósfera que los humanos evolucionados pueden pueden utilizar y... bueno los bendecidos son personas normales que pues... por pura suerte pueden... utilizar uno... uno a la vez pues... no pueden utilizar más de eso los humanos bendecidos si pueden sacar todo el provecho de... de esta tecnología por lo que... como lo explica la bruja de hielo pues... la voy a llamar así porque... creo que no sabemos su... nombre real... eh... es así como funcionan las bendiciones ¿no? bueno... y bueno son... realmente no sé por qué... eh... no sé si se explica bien... si desarrolló su... su bendición pues... sabíamos que tenía la bendición de... producir electricidad... eh... y como que... ahora tiene unas piernas... porque recordemos que las perdió... le cortaron las piernas... ahora tiene unas piernas mecánicas... eh... que lo dejan... volar... o algo así... eh... pero no sé... realmente... pienso que... en algunos puntos estaba volando por los aires... y no sé qué... así que... no sé si eso es parte de las piernas... o bueno... puede... puede decirse que las piernas eran... otra bendición... pero hay un... un punto en donde él se da cuenta de que... él y Luna se parecen bastante... y yo... la verdad que esta parte la veo como... una confirmación de que Son era un... un... no sólo un bendecido sino... un bendecido cualquiera sino que era una... alguien como Luna pues... alguien... alguien que era... eh... un... humano evolucionado... que podía... eh... hacer todo lo de todas las... utilizar todas las bendiciones sólo que nunca se enteró pues porque... Fire Punch... como sabemos... lo quemó... así que... no sé... a lo mejor si hubiera sabido... cómo funcionaba... las bendiciones de pronto hubiera podido salvarse o... salvar a Agni... pero bueno... se volvió loco y... eh... finalmente terminó muriendo, ¿no? pero al final... Agni pierde sus memorias... de todo el daño cerebral que... que... tuvo que soportar, ¿no? de la pelea con... con... con Son y con... con los... con sus secuaces pues... que fueron a... a secuestrar a... a Luna que realmente no es Luna sino... eh... se me... se me... olvida... judá creo que se llamaba... eh... pero es interesante estos últimos capítulos... eh... como... todo fue cambiando... pero... o sea... como que restauraron un poco... el mundo pero... igual todo se estaba... destruyendo de todas maneras... cada vez había menos comida... y... iba a haber guerras... y no sé qué... y... construyeron un cine pero no pudieron... poner ni una sola película... eh... bueno... aunque al final... pudo... Agni ver la película del mismo... aunque no sabía realmente que era el mismo... eh... pero bueno... eh... nunca le... nunca le dijeron... creo que era Judá... no... Judá era el otro... eh... Neneth... nunca le dijo quién era él realmente... siempre se quedó con el nombre de... del que él mató, ¿no? eh... de Son... porque Neneth era amiga de Son... Agni lo mató... pero perdió la memoria... así que... eh... Luna... bueno... no Luna... eh... realmente es Judá... pero que... se quedó con el nombre de Luna... eh... le pidió a Neneth que lo cuidara... y a cambio ella se iba a convertir en un árbol... para calentar el mundo... y... se convirtió en un árbol sin necesidad de matar a toda la población mundial... como había dicho la bruja... eh... de Hielo... que eso es una parte que no entendí muy bien... eh... creo que... ese es el principal plot hole que yo le veo... pero... bueno... quizá no era necesario, ¿no? y al final ni siquiera calentó todo el mundo... sino como un pedacito... o... por lo menos sólo la parte que estaba cerca del... del árbol... podía crecer... comida pues... eh... trigo creo que era... entonces... quizá no fue completo pues... para no matar a todo el mundo... pero... bueno... el árbol este tiene la consecuencia de que iba a matar a todas las... civilizaciones humanas... en el... fuera de la tierra... entonces... por lo que entiendo... los humanos no sólo de la tierra sino que... en el espacio, en el sistema solar o en... no sé dónde más estarían... hasta dónde hubieran llegado... pero... bueno... entiendo que todos murieron... y... eh... eventualmente llegamos al punto donde vemos que la misma tierra se hizo pedazos... entonces... eh... y ella seguía... haciendo su trabajo como si hubiera alguien a quien calentar... pero... ya no había nadie... ella seguía haciendo su... sufriendo, ¿no? sus... millones de años allá arriba... en el vacío, ¿no? que... seguramente era incómodo... incluso con... la regeneración o lo que fuera que estaba usando... para mantenerse con vida... eh... algo así como lo que pasó Agni, ¿no? pero... en vez de fuego... pues el vacío del espacio... y... por millones de años, ¿no? que fue lo que ella pasó allá... allá arriba... básicamente se vuelve la última persona... hasta que vemos que Agni anda por ahí... eh... como llegó allá arriba... pues... pienso que en algún momento empezó a trepar eso... ese árbol... y... bueno... yo sí me lo... sí me lo creo... sí lo compro... después de todo... alguna memoria... pudo haberle quedado... de que, bueno... el árbol... alguien que le importaba... o algo así... no me parece tan extraño... algunas personas dicen... ah... aparecía ahí de la nada... pero... Agni tenía su regeneración... así que no... no lo veo tan imposible... tan impalable... y no... al final es un... un final bonito, ¿no? porque... para lo... o sea... pudo ser mucho peor, ¿no? imagínate si hubiera muerto allá arriba... o no... no lo hubieran dejado descansar... pero... bueno... al final... los dos se quedan dormidos... pues... básicamente... y con eso entendemos que... eh... se dejan morir... pues... que vimos que en el... capítulo 1... como que si se concentraban... podían detener la regeneración... a Agni le habían ofrecido una medicina... que era para... que la gente que se regenerara... pudiera morir... que básicamente... de otra forma era imposible... y bueno... entendemos... por esto... que Agni realmente... nunca la tomó... así que... ¿por qué? no sabemos... pero... eh... no sé... me alegro el fin... me gustó el final... eh... por lo menos al final pudieron... no sé... estar juntos... aunque no sabían quiénes eran ellos realmente... eh... Agni pensaba que él era Son... y... 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 Yuda pensaba que ella era Luna... pero... y se... decían... yo soy Luna... yo soy Son... Sol y Luna, ¿no? en el espacio... bastante... eh... esa referencia... no sé... pero... en la nariz esa referencia... pero... bueno... no sé... bonito... porque al final no eran sus nombres reales, ¿no? y... no... ninguno de los dos realmente recordaba... quiénes eran... o... por qué se conocían... pero bueno... pudieron por lo menos estar... juntos al final, ¿no? y... se quedaron dormidos... al final los vemos... en esta última página en el cine, ¿no? que era donde decía... eh... este personaje... que no me acuerdo el nombre... pero es el personaje favorito de muchos... que era donde iba la gente cuando moría, ¿no? van al cine... y bueno... ahí están los dos... en el cine... viendo sus películas... bueno... ahí están las portadas... eh... gracias por ver... este video... eh... y... bueno... nos vemos en la próxima... supongo... y...